¡Uh! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Uh! Sacaron la foto, ¿cómo loco? Pues, ¿cómo loco? Muchas gracias. A ver. A la una, a la dos, a las tres, digan leche. ¡Ah, no! ¡Galletas tengo que tener que decir! ¡Ah, nada! ¡Vamos a la fotos 12! ¡Muchas gracias, chicos! Tenemos Poca Pluma con Carlos Oliveira Este no es el Oliveira, ese no se han...? Bueno, ahí está, señores, Carlos Oliveira, mira, ¡apé! ¡Pero lo tiró la pizza! ¡A SALP Section! La acción para el costado y bueno para que te traje la cante de arte compañero y Royal Parrinque número 2 El diablo Tomás Nis Tomás Nis El diablo entonces nos dice el paisano acá que están sacando fotos acá yo te saco unas fotos mentiras suenos ella nomás se escucha bien hecho en el baile ahí estamos, vamos a ver entonces para el ente número 2 el paisano bien echó la loca atrás delante bien sentado, buscó la costa de las brazas estuvo alojar, cortó por derecho y paró un fotógrafo, tiempo, tiempo cumplido ahí estamos, le van a entrar los apadrinadores a ver nos van a decir que nos están quedando padrino número 1 nos estamos culminando en la categoría de las minas que nos queda de uno paisano me escondió la paliza Mariano Obrega en el 315 de Darío ahí estamos última moto nos estamos despediendo ya nos vamos a llegar con el bate que a los que se los quede nomás me sacan de hecho esta noche en el baile yo tengo unas fotos ustedes saben quieren si yo no era de esa otra vez el changuito que cayó acá con unas bolsas de tortas fritas quien se le ponía a los tortas fritas nos va a matar con un campeonato hambre se ve que pasa la noche bueno estamos culminando entonces a los 10 de las 30 le decíamos el 315 con el paisano Mariano Obrega ya para culminar y siguen las cámaras del joven tomando las imágenes ya los últimos minutos de la fiesta después se vendrá la bailanta a seguirlo a través de las redes sociales que acompañara a la gente que siga la dinámica en las redes sociales gracias gracias folclore y tradición Carlos por supuesto señor Carlos Píndola para las redes sociales para el facebook la página de folclore y tradición el T5 satelital de Corrientes Capital en el canal donde se envite el programa folclore y tradición los sábados a las 7 de la tarde hoy estamos terminando la categoría de la acción ha sido un gusto un gustazo haber compartido con usted haber llegado a este suelo de Corrientes y llevarnos una herida grande de estar compartiendo hoy una fiesta con ustedes con David con Luzoni que se haya hecho el corazonaje típico de la agencia que se haya hecho la gente que está llevando las imágenes a las fiestas en auto un poquito poder entrar en el torneo la gente que también no puede venir a la gente que está llevando las imágenes en vivo ahí está una segunda vez que no es bueno para para Lucas Mancilla que a través de de las redes sociales nos está viendo desde Irlandia mi hermano que se ha ido por trabajo de pueblo a Irlandia así que a través de las redes sociales nos dicen que folclore y tradición se ve a través de las redes sociales y bueno esos que están afuera la gente que está afuera pueden llevar pueden ver las imágenes de la gente de esta fiesta creo que Lucas que se crió por estos lados junto al amigo Castillo junto a toda la la muchachada de esta zona un saludo grande para él a través de las redes sociales ahí estamos con la última monta se termina la clina van a romper su celular ustedes dos ahí estamos ahí estamos tratando de acomodar cuando puedan darle suelta al animal chichón la pantalla vamos a terminar la última monta chanquitos que nos dicen nos estamos yendo chanquitos un saludo sucio para la gente muy bueno gracias gracias Carlitos por venir a compartir con nosotros también por estar por dar una mano en el escenario y bueno y así estamos concluyendo nuestro trabajo del escenario eh no como queríamos fue un accidente en tema del sonido eh cambió un poquito la jugada pero igual contento de haber disfrutado de haber enchamegado de haber tratado de una mano con tanta gente de sauce que hemos compartido hoy eh la verdad que se vino sauce este entero de lo que es el ambiente de la fiesta criosa la fiesta de la fiesta criativa y no se olviden el 5 de mayo estamos en el tiburón de la fiesta de balanza David Gómez de fiesta criolla eh en el mes de junio el 3 de festivalito de lanzamiento de la nifra del festival eh eh y en el mes de octubre el 12 y el 13 eh la séptima edición de la fiesta de los hermanos delante siete años con el secoteo cuando en aquel dos mil catorce por ahí era ¿sí? ¿dos mil cuatro? ¿seis? ¿el sexto? sexto festival cuando justamente en el día de la final que jugó Argentina con Alemania se nos echaron a al hombro de esta fiesta ¿quién iba a pensar que Argentina iba a llegar a la final y que fue que se jugaba? ese día en el premio el amigo Ernesto Cantero después hace muchos años ya que se narizan las ruedas de Sauce y como siempre eh con importantes premios la última vuelta andaban sonando los ochenta mil de premios creo que van a andar eh van a andar por ahí más o menos entre los ochenta y los cienes y la monta especial es siempre que nos tienen acostumbrados con el Ricardo Pucheto vamos este año con que se juegan los muchachos una fiesta anual ya es entero conocimiento del litoral toda la zona el 12 prueba de estachos sábado y el domingo la jireteada y casi seguramente pero bueno somos eh uno de los animadores siempre especiales la fiesta seguramente vamos a andar por allá compartiendo con los muchachos para andar vamos en la última en la última en la última monta el 3-5 esto no 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 hay salida ah puta no hay paredes no hay paredes no hay paredes que hay paredes no hay paredes no hay paredes